el día de hoy va a ser algo super simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten mejor el video y los veo pronto, abrieten la campana, no suscríbanse hola chicos como están el día de hoy aquí en charlen chicos, vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo king y en este episodio quisiera seguir avanzando la verdad, no se para que lado porque ya hemos revisado casi todo tengo como que una cosa que creo que no he hecho y que quiero hacer que es vencer al rey o al jefe este de... que escucha, que está en... que está... ahora se lo muestro, déjenme terminar con esto, eh... que está... aquí en resting ground ese punto rojo, el warrior grave, ese es el que necesito matar ya maté a la otra y estoy yendo un poco a revisar lo que hay eh... necesito... sacarme la duda del... si es que realmente... wow me voy a tirar para afuera porque... no me conviene, eh... necesito saber si realmente... si realmente... mmm... aquí falta... uh... oh mierda, no lo di... si es que aquí falta algo... o no... eh... y para eso... necesito investigar la verdad... porque aquí hay como una zona donde yo no... no se ve... pareciera como que si no hubiera ido... pero tal vez fui... y no logré nada, no se... las quiero chequear... tal vez ya fui... tal vez no... vamos a ver... no lo sé... este juego realmente es increíble... o no... o no... en serio... en serio... es allá arriba, ven... probablemente... no sé si fui... ... tal vez no... tal vez sí... No lo sé. Y aquí no hay mapa de nada. Simple y llanamente... Wow, casi me caigo. Mapa que no tengo. No sé si algo tenga que ver eso allá. Uy, Dios santo. Me he salvado ya de dos caídas. Ah, y aquí van solamente cristales. O sea, no cristales, sino... Ah. Se escucha un gusano, así que debe haber algo. Se escucha un gusano. Pero... Tal vez... Pero del otro lado tal vez puede ser. No creo que sea de este. Pero porque aquí no se... No se ve... No se ve... Desde allá no se ve nada. Así que voy a ir a donde... A donde quiero ir, que es el guerrero. Eh... No me veo. Por lo menos a mí no me gusta Matar tanto a ese tipo Prefiero matar al champiñón Por lo menos a mí Ok, me pegó Vamos a esperar aquí Entonces Ahí está la silla Y creo que ese es como el único que me queda por matar Supongo No lo sé, la verdad Pero por lo menos a él no lo he matado Cuando me enfrenté a él Casi me mata Tira dos espadas Dos espadas gruesas Qué tontera Ahora tengo una vía más Así que algo de algo va a ayudar Pero no digo que esa sea la solución Pero Quién sabe si me ayuda Ok Uno nunca está preparado para estas cosas Normalmente Yo creo que voy a Seguir hacia Y Pues sí Subir La verdad No quiero morir Y tampoco Quiero caer dentro De algo tóxico Por lo menos Entonces acá Debería poder subir Eso de ahí no lo va a tocar Porque ya tengo todo lleno No vale la pena Podría bajar y tocarlo Pero Supongo que me voy a llenar muy rápido Tengo que llenar esto Que acabo de perder O sea Ya perdí Perdí dos Y aquí ya Fíjense que he revisado casi todo Fíjense que he revisado Y aquí E incluso corté Corte la línea de ella No me equivoqué Me va a explotar Aunque sea Tampoco es tanto Las sombras Que tengo que juntar La verdad No son Demasiadas Aquí Esto debería estar Por acá El líder Igual me demoro bastante En llegar a los sitios Porque es bastante amplio Porque es bastante amplio Se cayó Así que genial Veamos Veamos Bueno chicos A ver Veamos Yo quería llegar Al Forgotten Cross Crossroad Vamos a ver Si es que Quiero enfrentarme A ese A ese Tipo este Que Que La verdad Cuando probé Por primera vez Me costó muchísimo Pegar Pegarle Ahora Me saldría Más fácil Serpeg 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 Resting Ground Es en realidad Resting Ground No puedo creerlo No No puedo creerlo Doble vez Doble vez Eh Eh Voy a salir De acá Eh Y Voy A Tengo Tengo allá Una No sé Si me convenga La verdad Ir Y tomar El ferry O Caminar No más Pero Últimamente Me han pegado Mucho Ya prácticamente Me gasté Las Souls Las almas Eh Ahora Aunque aquí Igual Lo puedo recuperar Bastante rápido No Ah Ah Entonces yo no voy a ir al Crystal Peck Pero no me conviene La verdad Eh Me conviene Irme directamente Allá Yo no sé Si alcancemos Aunque sea A ver Eh O a intentar Una pelea con él Ojalá que sí La verdad que Tengo ganas De ver si es que Puedo realmente Ganarle Que yo creo que sí La verdad que sí Si uno intenta 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 Llega un momento Donde le vas a ganar Vas como conociendo Los movimientos Que él tiene Y ya en el tiempo Yo me acuerdo Que él con la otra Que fue bastante Más difícil que ese Por lo menos Creo yo Me demoré Un par de intentos Y no No fue mucho La verdad O sea No me pareció mucho Ahora han sido Veinte minutos De intentar Y después Al segundo episodio Ya Ya había Manejado La situación Y Voy a bajar No voy a Voy a intentar No enfrentarme A eso Eh Para poder Eh No Eso de ahí No es Eh Esto era ¿No? Resting ground A ver Veamos La verdad Que Entonces ¿Por dónde era? Era a lo mejor Por el crystal fake Porque por aquí También se conecta Pero aquí no es Porque no No tengo ¿Cómo se diría? No tengo Uh Casi me voy a pegar No tengo La situación Para llegar No sé por qué Cuando le pego A esos bichos Te congela Como que Te frisea Un par de segundos Y Luego de eso Ya Vuelve a la normalidad Pero Yo contra ellos No me quiero enfrentar La verdad Veamos Y aquí Escucho este gusano Hace mucho tiempo Y la verdad Que no sé Dónde puede estar No No me imagino Dónde chucha Puede estar El gusano De mierda Pues voy a entrar Aquí Al crystal fake Y creo que Es la única Opción Que tengo Ya Ok Perfecto Y me tengo que caer Como en un abismo Y llegar al Al sitio Este Pues no sé Por ahí arriba No es Yo creo que Por acá Es la mejor Forma O sea Creo que Es la única Así que Ellos no tienen Mayor problema Con eso Desde acá Voy a sentarme Y voy a Ir subiendo Bueno Acá no tengo El mapa No sé Ah La verdad Que aquí No podía Subir Ok Esos bichitos La verdad Que sí Son bastante Fuertes Creo que De los bichos Ese es el más Fuerte De todos En mi opinión Creo que Son los más Fuertes Que hay Ya Ok Fue mi error Ahora La idea Obviamente Es no Gastar Tantos En Esto La verdad No debería ser Tan Difícil Pero Ok El hecho De que Sea El hecho Simplemente Que sea así Este tipo Es Un poco Complicado Ahí me dio Un poco De alma Y acá Está la cosa Aquí Caigo Y caigo Arriba De este Como Altar Y este Es el tipo Con el que Yo me quiero Enfrentar Entonces Él Sería Wow Sería El que Yo quiero Más Ok Me pegó Dos veces Y yo ni siquiera Le pegué Una Ahora No sé Si me De tiempo No sé Si me De tiempo Para No me Da tiempo A curarme No me Da tiempo Ni Para curarme Fíjense Ahora Creo que Esquivar Sus Weas No es Tan Difícil Lo que Más Me Preocupa Es Pegarle La Verdad Fíjense Yo creo Que Le gano La Verdad Es Mi Primer Intento Si Que No Si Llegar A esquivar Todos Sus Ataques Probablemente Le gano Fácilmente Sin necesidad De curarme Y gastar Solamente Eso Para pegarle Con super Poderes Creo que Sería como La mejor Opción Tengo Tengo que Esperar A que Eso Salga Porque Obviamente No Va Poder Subir Este Bichito Es Realmente Molestoso Y Ya Es Imposible Evitar Su Poder No Si Es Muy Fuerte Este Bicho De Mierda En serio Y Ni Ni Siquiera Que Baje Para Poder Pegarle Puedo Romper Cristales Pero Mucho Cuidado Es Igual No Me Conviene Vamos a Ver No Ya Aquí Si estoy Mal Porque No Debería Gastar La verdad Poder Voy a Llegar Pésimamente Ya Y No Es La idea Porque Ya No Puedo Ni Si Quera Curarme La Vida No No Se Que Pasa Si Es Que Muero No Se Que Pasa Primero Es Que Moro Dos Veces Pareciera Que No Pasa Nada Los Pichas De Mierda Realmente Son Un Painting De As Que Que Es Un Painting De As Un Dolor En El Culo Es Un Dolor El Y Ni Ni Si Quero Enfrentarme No Tengo Que Buscar Mis Almas Perdidos Perdidos Almas Pero Pareciera Que Una No Está O sea Solamente Una Es la Que Puedo Recuperar Ah No Aquí Está Ahora Podré Recuperar La Otra También Eso Es Lo Lo No Sé Si Puedo Recuperar La Otra No No Sé Pero Este Va Que Tratar De Juntar Lo Mayor Posible De Almas La Verdad Para No Llegar Tan Mal Allá Voy A Volver Y Hacer Esto Hasta Que Consiga Una Cantidad De Decente De Almas Parece Que Perdí Perdí Mi Otra Almas Esto Quiere Decir De Que Perdí Todo El Oro Sí Porque Fíjense Que Tengo El Alma Completa Bueno Las primeras ¿Sabes que Que Me Y Y Ya Aunque Tenemos Una Experiencia No Importa Lo Voy A Recuperar Definitivamente Tengo 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 Tener Mucho Cuidado De Donde Me Ataca La Verdad Solamente Puedo curarme Cuando Él Está Lejos Me Pegó De nuevo Me Me Pegó Pero Le pegué Así que Oh Le pegué Ya Y Ahora Si Se Volvió Brigio Brigio Ya Así que Nada Chicos Yo Quiero Quiero Bajar Hasta Acá Ya Saben Suscribanse Dejen Like Comenten Voz Compartan El Canal No Me Importa Haber Perdido Las Monedas Abre De Las Caparra Arrigas Y Ya Los Veo En Un Próximo Episodio Queen